Hola amigas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Cady, pues si no me conocen, yo les traigo un video muy bonito. Es en colaboración con mis amigas del grupo YMC, Youtubers Made in Colombia. Y nos hemos reunido en esta ocasión para traerles a ustedes unos videos colaborativos para celebrar el Día de la Madre. Aquí van a estar mirando lo que cada una de ellas hizo. Así que los invito para que después que terminen de ver este video, pasen por sus canales, les regalen su apoyo y vean las cosas tan hermosas que ellas hicieron para celebrar esta ocasión tan especial. Yo por mi parte he preparado este bolsito. Es un bolsito que he hecho con un individual de cocina para que vean que es muy fácil y muy económico hacerle un regalo bonito a mamá. En esta ocasión voy a hacer un bolsito estilo clutch o estilo sobre que se está usando muchísimo y nunca pasan de moda. Este que hice es en color gris y quise adornarlo con colores pues digamos llamativos y con muy bonitos para el Día de la Madre. Como es dorado y como es el rojo, aunque el rojo se le ve poquito, es un detalle escondido. Para esto vamos a utilizar obviamente un individual de los que se usan en la mesa. Yo me he decidido por este que era gris con unos detalles de flores muy muy bonitos y pensé que este me sería perfecto para un regalo para mamá. También vamos a utilizar un zíper y yo he decidido utilizar esta roja para agregarle el toque rojito que siempre estamos acostumbrados a ver cuando celebramos el Día de las Madres. Esta corredera la vamos a pegar ya sea a mano con hilo y aguja o la vamos a pegar con un pegamento de contacto que vaya a perdurar. En mi caso yo utilizo este que es de la marca UJU y me ha ido muy bien con él y también es muy económico. Otra cosa que también puedes utilizar en caso de que no tengas o que no quieras utilizar alguna de estas dos opciones para cerrar o para asegurar nuestra cartera va a ser una pistola de silicona. También vamos a necesitar una cadenita y yo escogí esta doradita que tenían por ahí. Esta es de un material inoxidable, no se oxida. Asimismo decidí utilizar este adorno para colocar en la parte del frente pues para que se viera un poquito más trabajada nuestra cartera. También vamos a utilizar un pedacito de velcro y yo conseguí este que tiene pegante por ambos lados y me parece súper fácil porque así no tendríamos ni que utilizar pegante para colocarlo ni tampoco coserlo. Entonces es mucho más fácil. Ahora sí comencemos. Lo primero que vamos a hacer es alinear nuestra carterita y mirar de qué manera queda mejor. Yo decidí que doblandola por esta parte y dejándole este pedacito como solapa se vería muy bonita. Ahora procedemos a colocar la corredera o zíper y para esto yo voy a utilizar pegante esta ocasión. Como les digo también pueden coserlo a mano, pero bueno digamos que lo quise hacer más fácil y mostrarles a ustedes que también se puede pegar y lo voy a pegar con el pegante que les dije o también podrían pegarlo con silicona caliente. Mido muy bien y lo coloco de manera que me vaya a quedar bonita, que me vaya a quedar pareja, que me vaya a quedar un trabajo limpio. Lo voy a dejar secar por un ratico y luego voy a proceder a coser los laterales. Como les digo pueden hacerlo con el pegante, pueden hacerlo con una aguja e hilo. Yo aproveché que tenía una máquina de coser y lo cosí para que quedara más reforzado. Ahora que ya he pegado todo esto, miren que bonito se ve, voy a colocarle el broche. Este broche se lo voy a colocar con el pegante de contacto que les digo, aunque también podrían coserlo o pegarlo con silicona caliente como dije anteriormente. Dejo que esto se seque por un rato ya que este pegante que yo utilizo tarda de unos 20 minutos a media hora en secarse completamente y quiero que se pegue muy bien antes de proceder con el resto del video. Ahora que ya está bien sequecito y todo, miren como se ve esto, miren como se ve el velcro. El velcro queda muy ajustado, queda muy bien, ya el botón está pegado, todo está pegado, el zipper. Ahora quiero colocarle la cadenita y para colocar la cadenita puedo utilizar varias maneras. La primera podría ser cosiendo con hilo y aguja. Súper facilito, se cose muy bien esta parte y se deja bien seguro para que no se nos vaya a caer la cadenita cuando la estemos utilizando. Yo voy a utilizar una segunda opción y esta va a ser utilizar esta maquinita con que se abren los huequitos para los cinturones que casualmente la tengo por aquí para hacer unos huequitos. Y en estos huequitos voy a meter estos ojalitos que no sé cómo se llaman, pero son unos ojalitos metálicos para hacerle como que una base a donde voy a meter la cadenita y no se me vaya a rasgar la tela del individual. Tal vez esta sea una opción un poquito más trabajada, pero yo tenía ya los implementos entonces no tuve que salir a buscarlos. Quise aprovechar lo que ya tenía en casa. Sé que muchas personas no van a tener esto, así que como les digo pueden coserlo con hilo y aguja y también va a quedar perfectamente. Aquí pueden ver en el video cómo estoy haciendo esta parte, cómo estoy abriendo los huequitos, cómo estoy metiendo las argollitas que les conté, cómo estoy colocando las cadenitas y cómo las estoy cerrando utilizando estas pinzitas. Ya después de haber hecho los huequitos y asegurarlos con los objetivos que les dije, voy a colocar simplemente la cadenita y listo. Nuestra cartera estará lista. Así de fácil, así de rápido y con cosas que ya yo tenía en casa, tal vez tú no las tengas, pero que son cosas muy económicas de conseguir, podemos hacerle un regalo único, bien bonito a nuestras mamás. Es un regalo especial porque lo habrás hecho tú con tus propias manos y tendrá un valor sentimental agregado. Aquí en este clip les muestro cómo hice otro sobre, otro carterita estilo sobre, pero esta la hice diferente. Aquí utilicé solamente velcro de color negro para cerrarlo. No coloqué zipper, simplemente coloqué velcro para que fuera más fácil cerrarlo. Entonces así también tienen una idea de cómo se puede hacer en caso de que no tengan un zipper adecuado o que no sepan cómo pegarlo o cualquier cosita. Les recuerdo que este video es en colaboración con mis amigas del grupo YMC y aquí en la parte de la descripción del video voy a dejarle todos los enlaces a sus videos, a los videos de mis amigos. Yo por ahorita me despido mandándole muchísimos besitos y deseándole muchísimas bendiciones. Cuídense de mucho que yo les sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Feliz día de la madre para todas.